Música Comienza el recorrido del reportero ciudadano en la calle San Fernando del barrio Villarelli segunda etapa donde se muestra el estado de la vía hecho que impide el ingreso del transporte público al sector por las condiciones en que se encuentra pide la actuación pronta del distrito en el arreglo de esta calle Este video es enviado como denuncia ciudadana que muestra las condiciones del alcantarillado ubicado en la entrada al barrio Ciudad del Sol en la comuna 7 de Barranca Bermeja cada vez que llueve asegura el reportero ciudadano se pone así la entrada a este barrio porque la tierra tiene taponado el alcantarillado Le pedimos por favor a Aguas de Barranca Bermeja que por favor se pronuncie ahí sobre esto para que solucione el tema del alcantarillado Este otro video muestra la forma en que una persona se expone adelantando trabajos en altura sin ninguna protección Desde el sector rural también llegan denuncias del reportero ciudadano y es el caso que se da en Ciénaga de Lopón por las inundaciones El gobierno ponga sus ojos hacia esta región, hacia esta zona somos 7, 8 veredas que cubren el corregimiento Ciénaga de Lopón y todas estamos en la misma situación Y cerramos el recorrido de este reportero ciudadano con estas imágenes de la forma como las lluvias inundan el sector del muelle de Barranca Bermeja Se pide la prototación del distrito para arreglar este histórico problema que tiene el sector antiguo de nuestra ciudad Haga llegar sus denuncias al reportero ciudadano que son publicadas oportunamente aquí en Enlace Noticias de Enlace Televisión ¡Gracias!